¿Está a isla de Venezuela en este momento? No, doctor, fíjese, cuando Venezuela sale por el mundo de los distintos eventos internacionales, la voz de Venezuela, no solamente es la voz de Venezuela, es la voz de muchos pueblos del mundo que piensan igual que Venezuela, que desearían tener una revolución como la que tenemos en Venezuela y se ven absolutamente identificados. Vale recordar a aquellos que hablan de que Venezuela está aislada. Nosotros estamos ejerciendo el segundo año como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Este año recién fuimos reelectos al Consejo de los Derechos Humanos. Sería una cosa un poco extraordinaria e ilógica que un país aislado nuevamente se le elija para el Consejo de los Derechos Humanos en medio de una campaña, además, muy fuerte por parte de los centros imperiales por evitar que se diera esta reelección en medio de una campaña permanente donde se le acusa irresponsablemente y falsamente a Venezuela de ser un país que viola los derechos humanos. Fuimos reelectos a este Consejo de los Derechos Humanos. Recientemente, también por un importante caudal de votos, fuimos electos al Consejo de los Derechos Sociales y Económicos de las Naciones Unidas. Es decir, Venezuela representa una voz, pero es la voz de la independencia, la voz de la soberanía. Donde se para Venezuela, en los ámbitos internacionales, está hablando la diplomacia, pero está hablando la diplomacia bolivariana con el contenido doctrinario de nuestros libertadores, que nos legaron la independencia, que nos legaron la soberanía. Y estamos hablando también de una diplomacia de paz. Venezuela participó activamente y fue determinante en el proceso de paz con Colombia. Así es reconocido por el gobierno de Colombia y por la comunidad internacional. Apenas hace unos días, esta semana, yo me reuní con el Secretario General de las Naciones Unidas y expresamente nos manifestó su agradecimiento. Primero, por lo que fue el papel de Venezuela, ha sido el papel de Venezuela en el Consejo de Seguridad. Segundo, por el respaldo que ha dado Venezuela al frente de su gestión, en la defensa de la descolonización de aquellos países que todavía son sometidos por poderes coloniales. También agradeció profundamente lo que ha sido el papel de Venezuela en el proceso de paz en Colombia. De mal puede, las pretensiones de la derecha venezolana por desmeritar la política exterior de Venezuela, las pretensiones de la derecha venezolana por descalificar y desprestigiar a nuestro país, algún día la historia se los va a cobrar. Pero han sido acciones apátridas. La oposición venezolana cuando sale al mundo, sale a hablar mal de su país, sale a malponer a su país. Y yo creo que es una de las pocas, por no decir la única oposición en el mundo, que cumple ese rol tan patético, tan bajo, tan apátrida, de ir por el mundo desprestigiando a nuestra patria. ¿Por qué en la comunidad europea se le da tanta cabida a los planteamientos de la oposición? Tienen conexiones directas. Ya nosotros hemos ido identificando, primero, ellos tienen acceso a grupos de lobby que gastan, que cuestan muchísimo dinero. Cosa que un gobierno no podría ni siquiera costearlo. Pero aquí la oposición venezolana gasta muchísimo dinero. Bueno, cuenta con financiamiento externo, justamente para, a través de grupos de lobby, llegarle a determinados personajes a nivel internacional. Han activado toda una red, han activado todo un tejido y un entramado en determinados organismos. Se ha activado la derecha mundial, esto hay que decirlo. Se ha activado la derecha mundial contra el presidente Nicolás Maduro. Está imperando allí incluso un rechazo de clase, un odio de clase contra el presidente Nicolás Maduro. Se ha activado una red mediática muy poderosa. Yo le decía al secretario Ban Ki-moon, el desafío principal que tiene hoy el sistema multilateral de las Naciones Unidas es ver cómo regular a los poderes fácticos que atacan a gobiernos legítimos y constitucionales. Cómo se defiende Venezuela frente a los poderes fácticos financieros. Cómo se defiende Venezuela frente a los poderes fácticos mediáticos. No existe norma en el mundo que los regule, doctor. Mientras los gobiernos, que si hemos sido seleccionados y electos por los pueblos, estamos sometidos y somos víctimas de estos ataques y tenemos regulaciones para nuestro comportamiento internacional, pues los poderes fácticos andan impunemente por el mundo desvirtuando y atacando gobiernos constitucionales y legítimos. ¿Qué respuesta tiene que tener eso? ¿De qué manera? Porque esa situación es como tú la planteas exactamente. Es un desafío importante del sistema multilateral. Ir a la gobernanza, ir al Estado de Derecho de estos poderes fácticos. Estos poderes fácticos, por el poder económico que representan, justamente no atienden normas multilaterales algunas. No hay juez en el mundo, no hay tribunal en el mundo que juzgue el comportamiento de los poderes mediáticos, por ejemplo, de las transnacionales y de la comunicación. Un importante medio europeo ha tenido una campaña donde dice que en Venezuela nos estamos matando en las calles por los perros para comernos y matar las palomas para comernos. Situaciones insólitas como esa. ¿Quién puede llevar a ese medio de comunicación? A un tribunal y decirle, usted está falseando la realidad sobre Venezuela, usted está difamando a Venezuela. Hay un bullying mediático internacional contra Venezuela. ¿Cómo se defiende nuestro país? Nosotros sabemos que las graves campañas mediáticas que se han desarrollado en el mundo llevan por sí e implícito una posterior intervención de poderes imperialistas. Irak es un ejemplo de ello. El mundo entero, todos los poderes mediáticos del mundo decían que había armas de destrucción masiva en Irak. ¿Cuál es la realidad? Permitió la intervención a la espalda de las Naciones Unidas. Permitió la intervención armada, una intervención belicista que costó la vida de más de 300 mil. Ciudadanos iraquíes, que costó la desintegración de ese país. ¿Dónde está Irak hoy? Un país destruido completamente. Libia. Todas han sido mentiras mediáticas que han propiciado las intervenciones. Y por eso nosotros hemos alertado a las Naciones Unidas de lo que se pretende hacer en Venezuela. Está actualmente, es decir, la estructura de la Cancillería venezolana en capacidad para monitorear y hablar de esa política tan exigente como lo requieren las circunstancias. Bueno, la estructura de la Cancillería... Es un cuadro cuando designó al doctor Samuel Moncada al frente de las relaciones con Europa. Es una señal también para Europa. Un cuadro como el profesor Moncada al frente de las relaciones significa que nosotros también estamos ajustando. La estructura de la Cancillería la estamos ajustando a la batalla internacional, que es una de las principales agresiones que hay hoy contra el país. Cuando nosotros hacemos análisis diario, todas las noches, hacemos el conteo de los pronunciamientos contra Venezuela, gobiernos de la derecha, que sin ningún escrúpulo, sin ningún respeto a las normas, pues creen que pueden venir a darnos lecciones de democracia. El Canciller de Paraguay fue un exfuncionario del Plan Condo, un canciller del nuevo Plan Condo, el canciller de Brasil, un canciller de facto, producto de un golpe de Estado que se le está dando a la Presidenta Dilma. Pretenden de forma amoral y sin ética dar lecciones sobre Venezuela y sobre la democracia en Venezuela. Eso nosotros no lo aceptamos, lo rechazamos. Y la estructura de la Cancillería está justamente en ese proceso de ponerse al frente, a la vanguardia de la batalla internacional. La situación se plantea entonces no solamente en el terreno estrictamente político, sino también en el terreno ético, moral. Completamente, porque los malos modales... Tú lo asumas así. Completamente, los malos modales de la derecha suponen eso. Entonces, un canciller que se niegue a conversar con otro canciller, como he dicho yo, después de la palabra lo que viene es la fuerza. Un diplomático, en esencia, es una persona de diálogo, es una persona para la comunicación. Esos fueron los cancilleres que se metieron en el baño. Esos se escondieron en el baño. Ellos después dicen que no, que le dieron la espalda. No, se escondieron en el baño. Yo expresamente solicité al presidente del Mercosur que estuviera presente el canciller de Paraguay y el vicecanciller de Brasil, y literalmente estaban escondidos en el baño. ¿Por qué no le dan la cara a Venezuela? Quien pretende tener la razón no debería tener miedo a dar la cara. Y nosotros vamos allí con nuestra razón jurídica, política, histórica, moral, ética, a dar la cara, a conversar, a dialogar, como debe hacerse en el plano diplomático. Pero bueno, sabemos el expediente que, en el caso del canciller de Paraguay, un expediente tenebroso, exfuncionario de la dictadura de Stroessner, funcionario además del plan Cóndor, activista de la Liga Mundial Anticomunista. Ahí hay un entramado ideológico-político por parte de este canciller que todos los días pretende inventar excusas insólitas, inéditas y nefastas sobre por qué Venezuela no debería asumir la presidencia protéptora. Pero los tratados son muy claros. Y lo coloca él en una situación de vulneración de los tratados. Y son tratados internacionales, porque son los tratados fundacionales del Mercosur. Bueno, eso es la derecha, doctor Rajé. La derecha no reconoce, no reconoce normas. Pretende que, de forma arrogante, pueden atropellar a personas, a países, a pueblos. Y eso es lo que está ocurriendo. La derecha muerde, ¿no? Y agrede. Sin límites ningunos. Y en ese sentido, las agresiones contra ti son de todo tipo, ¿no? Porque en tu descalificación es una tarea muy difícil de adelantarla, ¿no? Tú prácticamente eres invulnerable, ¿no? Además tienes un espíritu para el combate, una decisión para luchar por tu país extraordinaria, ¿no? Sin embargo, no hace media ese ataque en ti. No, yo la entiendo como descalificaciones clasistas, muchas de ellas racistas, yo los veo en las redes. Y les dice más de ellos como ser humano y menos de mí. Yo estoy tranquila, doctora Ángela, a mí de verdad, de verdad, que eso no en lo absoluto me vulnera porque nosotros tenemos la razón, como le dije recientemente. Tenemos la razón histórica, tenemos la razón política, y tenemos una moral revolucionaria, incólume, intacta, para defender a nuestro país de cualquier tipo de injerencia externa. Con una impresionante sordidez digna de los canallas, hay quienes en el campo de la oposición atribuyen esa actitud tuya a que tu padre fue víctima de la Cuarta República y que lo tuyo es una reacción simplemente personalista, ¿no? No, crecimos sin venganza, sin venganza y sin odio alguno, eso nos lo enseñó nuestra madre. Y nuestra mayor venganza, como dice el poema de Tomás Borges, justamente, ver redimidos a los niños yendo a la escuela. Nuestra mayor venganza ha sido la revolución bolivariana, que es una revolución de amor, que es una revolución que coloca al ser humano en el centro de su accionar histórico y político. Y nosotros nos sentimos redimidos y sentimos redimidos a nuestro padre también en la revolución bolivariana. De tal manera que para nosotros haber vivido la experiencia tenebrosa y terrible que usted nos ha acompañado durante toda nuestra vida a superar ese duro golpe de vida, bueno, justamente la revolución bolivariana nos ha permitido a nosotros crecer como seres humanos, pero también nos ha permitido sentirnos que, de alguna manera, esa era la venganza que nosotros queríamos para nuestro padre. Queríamos el bienestar para el pueblo de Venezuela, queremos el bienestar para los pobres de Venezuela, queremos la dignidad para los pobres de Venezuela, para los pueblos de nuestro continente, para la América Latina y el Caribe que había sido sometida y subyugada por poderes coloniales e imperiales. Ahí está redimida la muerte y el asesinato fascista de la cual fuimos nosotros víctimas por parte de nuestro padre. De tal manera, doctor Rangel, que no hay odio, no hay rencor, todo lo contrario, hay amor permanente para seguir defendiendo a nuestro país. ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, usted sabe bien que el presidente Maduro ha convocado un diálogo, ha convocado un diálogo justamente para encauzar por la vía de la paz a los factores opositores que, permanentemente, desde que el comandante Chávez llegó al poder, han intentado la insurrección y el derrocamiento de un gobierno constitucional ilegítimo por la vía antidemocrática, por la vía violenta. El diálogo va a permitir justamente el encauzamiento pacífico en bienestar del pueblo, pero con absoluto respeto a la soberanía nacional. Y aquí está jugando un papel muy importante el acompañamiento que ha pedido el presidente Maduro a la UNASUR, a los expresidentes Torrijos, Fernández y Zapatero, que justamente han venido haciendo un trabajo, yo diría, bueno, diario, permanente, minuto a minuto, tratando de que la oposición venezolana, que lamentándolo mucho, tampoco es una oposición homogénea, sino que tiene muchísimas expresiones, muchísimos caracteres, que la expresión más radical y violenta de la oposición venezolana se atenga a este mecanismo para el entendimiento, para la comprensión, para el reconocimiento recíproco, y eso es lo que el presidente Maduro permanentemente llama. Hace pocos días él ha ratificado públicamente el llamado a un presidente de un poder público como es el presidente de la Asamblea Nacional, le ha dicho, yo, en mi condición de jefe de Estado, yo, en mi condición de presidente de la República, te invito a ti como presidente del Parlamento venezolano a que sostengamos una reunión, y la respuesta ha sido negativa, eso no ocurre en ninguna parte del mundo, donde un jefe de Estado invite al presidente de un Parlamento a dialogar, a reunirse, a conversar por el bien del país, y el presidente de ese poder público le diga, yo no voy a hablar contigo, lo que le está diciendo en el fondo es, yo no te reconozco a ti como presidente, y lo que está diciendo en el fondo es, yo no reconozco la voluntad de millones de venezolanos que te eligieron a ti como presidente, y creo que el diálogo pues debe servir justamente para que esos factores violentos, para que los factores antidemocráticos que permanentemente recurren a expresiones fascistas para el derrocamiento del gobierno se encaucen por la vía del diálogo político. En el fondo eres racionalmente optimista. Completamente, sí. Sí. Y realista. Bueno, espero que sigas así. Gracias. Muchas gracias. Mucha suerte. Una pausa y al regresar los confidenciales.